¿Qué tal? Mi nombre es Rebeca Itandeu y Gómez Álvarez. Quiero platicarles acerca de una propuesta que hice para la aplicación del diseño instruccional en la creación e implementación de los cursos de la malla curricular de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Secundaria. Esta idea surgió a partir de identificar que teníamos un problema importante para mantener a nuestros alumnos aprendiendo y enganchados a nuestros cursos cuando empezó la pandemia por COVID-19 y nos vimos en la necesidad de trasladarnos muy rápidamente de un sistema de educación presencial a uno a distancia con todas las diferencias que ambos sistemas pueden tener. Para buscar una solución se determinó diseñar guiones instruccionales que se dividirían en cinco secciones que tendrían que darse a conocer abiertamente a los estudiantes porque servirían para formarlos en la metacognición y como aprendientes autónomos y a lo largo de toda la vida, de forma que conociendo estas fases ellos pudieran trasladar ese conocimiento de cómo aprenden a situaciones de aprendizaje futuras cuando no estuvieran en ambientes escolarizados. La primera sección sería una introducción con fines motivacionales en las que se les da a conocer a los estudiantes qué es lo que van a aprender y por qué eso es útil para su vida profesional y personal. Una segunda sección de recuperación de conocimientos previos en donde se estimula el interés del estudiante para compartir lo que ya sabe acerca del tema que se va a tratar con la utilización de recursos básicos como podría ser PowerPoint, fragmentos de películas, imágenes o música y se promueve también la discusión sobre estos temas a través de modelos de personas que tienen que ver con sus intereses y con su forma particular de ver la vida. Una tercera sección de presentación de conocimientos nuevos en donde el material tiene que ayudar a reducir en gran medida la cantidad de tiempo que un estudiante pase dedicándole a un solo curso pero que además sea lo suficientemente atractivo para mantenerlo interesado en los contenidos y esto se puede lograr a través del uso de apps que no necesariamente necesiten pago. Una cuarta sección de integración de conocimientos en donde el estudiante debe manipular la teoría conocida para generar productos que impliquen ya su trabajo cognitivo y en comunidad y esto se puede materializar a través de retos en los que los estudiantes evalúan sus productos entre pares. Inmediatamente después en una fase de aplicación a la práctica educativa y como por ejemplo en el curso de introducción a la literatura lo que se puede hacer es dar al alumno un texto facilitado del periodo que se esté estudiando ya sea oral o escrito a la par de un texto que diga cómo se desarrolla el aprendizaje o la enseñanza de una habilidad o conocimiento específico del inglés para que los alumnos lleguen a la creación de productos en donde desarrollen esos conocimientos o habilidades y de esta manera lo que se logra es la transversalidad con cursos como enseñanza de la gramática o enseñanza del vocabulario, igualmente se logra que el alumno trabaje con su pensamiento analítico, crítico y creativo y los mantenemos motivados porque se dan cuenta de que sus conocimientos sí tienen aplicación a su práctica educativa. Una quinta sección de cierre en donde el estudiante nota qué fue lo que aprendió y qué es lo que es capaz de hacer ahora después de haber estudiado determinado tema. Cabe mencionar que la propuesta que les platico se montó en la plataforma Classroom que nos proveyó la Dirección General de Educación Normal y se trabajó de manera sincrónica. Igualmente, logramos propuestas muy interesantes de los alumnos sobre enseñanza de la gramática a través de la literatura y logramos de esa forma resolver un problema práctico de manera exitosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!